Caminaba por la calle, distraído, cuando tropecé contigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me subieron los rubores a la cara, porque no, no te esperaba nunca más Y vinieron a mi mente aquellos días, que contigo yo vivía, tan feliz, tan feliz Y sentí un gran impulso de abrazarte, de tomarte y de besarte, pero no No, no puede ser, aquello terminó, lo que hiciste tú No, nunca me amaste tú, no fue grande tu amor, yo para ti era nada Que yo fui solo un pequeño amor, aquel vestido que se usó y que ya no gusta más Nunca fui importante en tu vida, no era nada, te reíste, te reíste, te reíste Que yo fui solo un pequeño amor, aquel vestido que se usó y que ya no gusta más Nunca fui solo un pequeño amor, yo para ti era nada, te reíste, te reíste, te reíste De mi gran pequeño amor 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 Gracias.